¡Qué corillo! Bienvenidos a un nuevo video Bueno, estamos ahora mismo Bajando para Ponce Para montar mi equipo En el restaurante Fusión Ya que esta noche, hoy estamos A viernes 16 de febrero Y esta noche estoy en Fusión Cantando Y yo siempre monto En uno de los videos también lo digo Que siempre me gusta ir a montar Antes de que Me toque cantar, de la hora de que vaya a cantar Así que son más o menos las 3 de la tarde Y vamos a montar Me toca a las 7 Pero a eso de las 5, 5 y algo Voy a estar cantando con la Stage Band En el Instituto de Música Juan Morecam Porque tengo el uniforme puesto En una actividad En un apartamento Yo no me acuerdo No me acuerdo que es el lugar Pero una actividad Que vamos a estar cantando Así que Este fin de semana está súper chévere Tenemos muchas cosas Este fin de semana Voy a tratar de documentarlo todo en un video Y si no puedo documentarlo en un video Pues lo partimos en mitad Así que Seguimos con el vlog Yo hace tiempo No documentaba para aquí Para la fusión Pero vengo a cantar María surgió En el mes de septiembre Y ahora mismo estamos a febrero 16 Y todavía Este edificio De esta fusión No hay luz Ellos están bregando con plantas Fusión Abrió desde No sé si la semana Después de María O qué sé yo Y desde Desde María No hay luz aquí O sea Fusión está bregando con plantas Desde Septiembre No ha llegado la luz Y Al principio fue bien fuerte Porque la planta que tenía No era muy Muy buena Que digamos Y el salón es muy grande Y no lo cogía con ruedas No había aire ni nada Cuando comenzó a Cuando buscó una planta más chévere Pues se pudieron prender los aires Y todo Y la cosa estuvieron más normal Y ahora mismo están con plantas Pero Parece De verdad Nos parece como si No estuviesen usando una planta Porque Esa no funciona Todo 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 está funcionando normal Así que Hoy tocamos ahí Y Vamos a montar el equipo So Vamos allá Bueno ya estamos Ready Ya montamos el equipo Estamos todos seteados Mis papás se fueron Vienen ya mismo a buscarme Y De allí A ver Cuando me busquen Me están llamando ahora mismo Ya vienen por ahí Ahora vamos para Yo tengo hambre Espero comer Para después Ir a Donde vamos a cantar con la stage band So Seguimos Bueno ya estamos aquí En donde vamos a estar cantando Con la stage band Del Instituto de Música Juan Borrell Campos Estamos ahora mismo Dentro de la área Del residencial Rosalí Aquí en Conce En el centro comunal Básicamente Que vamos a estar tocando Así que Ya llegamos Ya comimos Que es importante Y ya estamos Con la energía buena Para Cantar Y Alegrar a la gente Que vamos a estar Delictándoles Con nuestro talento Así que Vamos a ver Como lo ha pasado Bueno ya estamos aquí Así que Vamos a tocar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya salimos de La actividad Donde estábamos tocando Con la stage band Todo supo es buena Duró una hora Son las seis y cuarto Y ahora vamos a buscar A dos Tías mías Una vive en Glenview Y la otra En Los Caobas Así que hay que hacer Unos viajesitos Bastante chéveres Antes de llegar a Fusion Que en Fusion Me tendré que cambiar Allí en el baño Porque no hay tiempo Para bañarnos Ni nada Ni puedo cambiarme aquí Así que Nada Eso es lo que vamos a hacer ahora Seguimos Bueno ya estamos Con mi tía Titicomonia Tanto tiempo Ella me dice Que no me veía Desde que tenía tres años Y ahora mismo Cuando papi murió Cuando abuelo Kendi Murió Que tenía pues Más o menos Esa edad de tres años Y ahora mismo tengo 16 Así que Va en 13 años De que no nos vemos Ella murió en el 5 En el 2000 ¿Qué fue? 5 Yo nací en el 2001 Ah pues tenía cuatro años Por ahí Así que Ya llevamos tiempo Que no nos veíamos Vamos ahora A buscar A su hermana Didiana Ilia Para luego Pues dirigirnos Al restaurante Fusion Que estamos ahí Desde las 7 en adelante Celebrando El mes del amor Y la amistad Así que Seguimos Bueno y ahora Juntamos a las dos Hermanas Y hasta aquí Con nosotros Titiana Ilia Ah tú estás hablando Y Titicomonia Así que Ya Vamos ahora Dirigiéndonos Al restaurante Fusion Allí en la playa De Ponce Para Cantar Desde las 7 en adelante Así que Esperamos Pasarla Chévere Aquí fue a buscar La Natalia La hija Para pintarle el pelo Y la lleva allá Mi mamá se fue a pintar el pelo Y llega allí A Llega allí A Fusion Y nos encontramos allí So Seguimos Bueno y ya estamos Haciendo nuestra entrada Al restaurante Fusion Y ahora mismo Estoy con el informe De la stage van So Tengo que Voy a ir para el baño Para cambiarme Bueno y ya estamos Vestidos Ahora Salimos Empezamos a acostar La pasamos súper bien Hoy es viernes Así que Estamos festejando En vez de la amor y la amistad Así que Vamos allá Bueno y ya estamos En la tarima Es bastante gente Así que Ya vamos a comenzar A delitar Al público Dando la amor y la amistad So Vamos allá No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú Y solamente tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Eso Eso Titi Vamos 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 Otra Me importas tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!